Hoy no más Y échale primo Vámonos hasta el terreno Y échale capaz ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y ahí le va un saludo para esperar la Cepeda, la bailadora ¡Échale ganas! Y ahí le va un saludo para la familia Gómez Familia Sánchez ¡Échale ganas allá! ¡Échale, charal! Un saludo para ahí para la familia Aguilar Y familia Aventura Aguilar ¡Échale! 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 ¡Gracias por ver! 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 Tome este anillo que lleva mi nombre grabado Tómalo y póntelo En el lado del corazón Y si al correr de los años tú me has olvidado Piensa mujer que yo soy el hombre que te adoro Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro verás al pasar Y entre cortado suspiro y suspiro y suspiro queriéndote hablar Y si al correr de los años tú me has olvidado Piensa mujer que yo soy el hombre que te adoro Tome este anillo que lleva mi nombre grabado Tómalo y póntelo en el lado del corazón Y si al correr de los años tú me has olvidado Piensa mujer que yo soy el hombre que te adoro Si yo soy el hombre que te adoro y te miro 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 verás al pasar Y entre cortado suspiro y suspiro y suspiro queriéndote hablar Y si al correr de los años tú me has olvidado Piensa mujer que yo soy el hombre que te adoro Piensa mujer que yo soy el hombre que te adoro Piensa mujer que te adoro No te salgas de mis frascos No te salgas de mis frascos No te salgas de mis frascos Y hoy mis frascos son cadenas Porque quiero que mis manos hoy te dicen que te llenas Cuando el sol se esté ocultando Cuando el sol se esté ocultando Que en tus ojos brillen las estrellas Que en mi espaldas Que en mi espaldas sienta el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio Yo te soltaré despacio De mis brazos ya sin fuerza Te sacudirás Te sacudirás el pelo Quiero que nos confundamos Quiero que nos confundamos Cuando el sol se esté ocultando Cuando el sol se esté ocultando Cuando el sol se esté ocultando Que en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espaldas Y en mi espaldas sienta el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio De mis brazos ya sin fuerza Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alba Y con el cuerpo con olor a hierba Música Gracias por ver el video. Imposible se me hace olvidarte, aunque vivas ausente de mi, aunque el tiempo transcurra incesante, más y más yo me acuerdo de ti. Y después del sepulcro nos cubrirá. Todavía desde ahí te amaré. Porque dentro de mi alma has vivido con amor, con ternura y con fe. Oye, imposible se me hace olvidarte, mija. Y échale capaz. Y después del sepulcro nos cubrirá. Todavía desde ahí te amaré. Porque dentro de mi alma has vivido con amor, con ternura y con fe. Todavía desde ahí te amaré. Tengo a mi Lupe con su hojita risueña. Me di un besito pa' que me acordara de ella. En este mundo yo no quiero a las morenas, porque no quiero que otro sufra más por ti. Pues solo así, mi Lupita vine a verte, pues solo así, se acabaron mis trabajos. Yo lo que quiero es que me estreches en tus brazos, porque no quiero que otro sufra más por ti. Tengo a mi Lupe con su hojita risueña. Me di un besito pa' que me estreches en tus brazos. Me di un besito pa' que me acordara de ella. Mi Lupe con su hojita risueña. Y en este mundo yo no quiero a las morenas, porque no quiero que otro sufra más por ti. Pues solo así, mi Lupita vine a verte, pues solo así, se acabaron mis trabajos. Yo lo que quiero es que me estreches en tus brazos, porque no quiero que otro sufra más por ti. Música Quiero ponerle su jardín a Pancha, mamá. Pero ha de ser de flores exquisitas, mamá. Aunque se enojen toditas las bonitas, mamá. Solo los ojos de Pancha y no más. Quiero ponerle su jardín a Pancha, mamá. Pero ha de ser de flores extranjeras, mamá. Aunque se enojen toditas las solteras, mamá. Solo los ojos de Pancha y no más. Música Quiero ponerle su jardín a Pancha, mamá. Pero ha de ser de flores exquisitas, mamá. Aunque se enojen toditas las bonitas, mamá. Solo los ojos de Pancha y no más. Música Quiero ponerle su jardín a Pancha, mamá. Música Música Quiero ponerle su jardín a Pancha, mamá. Pero ha de ser de flores exquisitas, mamá. Aunque se enojen toditas las bonitas, mamá. Solo los ojos de Pancha y no más. Música Música No me regañes, madre mía. Si ando borracho, no estés pensando que es por ella. Música Quiero que la banda me toque toda la noche Música Y que me arrimen otras botellas. Música Hay que cantar Con mi amigo ella se canta Música Hay que cantar Me engañó la muy ingrata Música Madre si viene ella a buscarme Y si te ruega Y si pregunta si ando borracho Dile que yo ando con la banda Que ando alegre Y que la banda Que anda tocando Música Cuando me fui yo era muy pobre Y ahora que vuelvo Te has dado cuenta que soy muy rico Música Por esto estás arrepentida Y ya no quieres Que llegue el día El día domingo Música Ay que caray Se casa para el domingo Ay que caray Se casa con un amigo Música No me regañe madre mía Que ando borracho No estés pensando que es por ella Música Quiero que la banda me toque Toda la noche Y que me arrimen otras botellas Música 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 Yo ya me voy a la playa Mi corazón es de Villa en playa Quiero estar muy feliz a su lado Voy a gozar como nunca yo había soñado Voy a llamarla para no llorar yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con el grupo capaz yo les canto Tan avagan el amor que me atraiciono Música Vamos a olvidar nuestras penas Música 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 Para vagar el amor que me atraiciono Música 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 Salieron de madrugada Música 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 Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Música 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 Al barrio de Tierra Blanca, muy cerquita del infierno Voy a ver a mi chorreada, a escondidas del gobierno Con los pendientes que tengo, hay noches que yo no duermo No se apunté, son piloses, que todavía no me he muerto Porque me puse perfume, usted es fiesta que apeto Si de verdad me traen ganas, no más arriesguen tu resto Y ahí le va un saludo para mi compa Chullito Rizón El Falta, Puritito Santa María del Oro Primo ¡Aguaz! Me gusta pescar charales, para echarlos de carnada En la ciudad de Nogales, me tiraron por la espalda Si me quieren rematar, los espero y me encerraba No es que me guste la bronca, pero aprecio la emoción Que me toquen con capaz, esta pieza del Barzón Luego me voy pa' Durango, me lo pide el corazón Me gustan las zonas altas, nadie lo puede negar Si quieres ganar dinero, acércate al Culiacán Cuando va aquel de la tierra, no lo vayan a olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!